Mis amigos y yo nos sentíamos bien. No podíamos hacer nada. Cuando perdimos toda la esperanza, nuestro amigo Brian nos trajo algo increíble. Cada uno de nosotros tomó un poco del Red Bull y todo mejoró. Bebel Red Bull, haz trucos. Bebel Red Bull, chaya fuerza. Bebel Red Bull, usa el dedo para levantar pesas. Bebe más Red Bull, no necesites dos manos. Bebe Red Bull, corre rápidamente. ¿No estás contento con tu bebida ordinaria? Pues alégrate, no bebes café más. Bebe Red Bull. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saco. Hola chicas. Bebe el Red Bull y el sedas en Chilinorinco. Hola chicas. Bebe Red Bull y ríete con tus amigos. Bebe Red Bull y diviértete. Salta altamente con Red Bull. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, balanza que a veces duro. No te quites ahora, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Cabeza con picozón. Mal aliento. No camines recto. No camines recto. Sí. Puedes ver para adelante. Caminas puestas cerradas. Todavía vale la pena. Disfruta tu vida con Red Bull.